Los amigos son Serenieta y bueno, la gente está empezando a llegar aquí al evento de Los Tristejos 500 años de la Villa del Espíritu Santo Vamos a llevarles todo lo que va aconteciendo Es tan especial como los aniversarios de cualquier ciudad del mundo Una celebración para recordar nuestras raíces, de dónde venimos, quiénes fuimos, quiénes somos y a dónde vamos Quiero recordar y contagiarte, todos somos Coatzaco Una ubicación estratégica que lo ubica en un extraordinario polo de desarrollo a nivel internacional Es Coatzaco la gran riqueza del país Su actual desarrollo así lo testifica Las instalaciones del procesamiento de petróleo y sus derivados son de los más importantes Su puerto marítimo es también estratégico Posición en la red carretera nacional la ubica como la llave del sureste Ya estamos aliciosos porque ya fue el acto protocolario y ahorita pues vamos a esperar a que ya empiece Les voy a contar la gran historia de Coatzacoalcos y el mito de Quetzalcóatl Dios Quetzalcóatl, serpiente empobrada, existe desde siempre En la prospegonía prehispánica es el creador del universo Fue quien le regaló a la humanidad la agricultura, las artes, la música, el amor y las ciencias Su cuerpo está formado por dos especies El Quetzalcóatl, un ave de hermoso plumaje que representa lo celeste, lo espiritual, las ideas y el reino de la conciencia Y Coatzacoalcos, la serpiente que encarna la tierra, el mundo material, el inframo De esa manera, el Quetzalcóatl se concibe como la serpiente inflamada Simboliza un perfecto equilibrio entre el cuerpo y el espíritu Y en el fondo, todos sabemos que lo llevamos dentro Coatzacoalcos ha sido testigo de grandes mitos e importantes acontecimientos históricos Su nombre significa enáhuatl, lugar donde se esconde la serpiente Y lo debe a que en este río, Quetzalcóatl fue visto por última vez Este río es un santuario natural donde se une el agua salada con el agua dulce Se juntan el río con el mar, creando una dualidad extraordinaria En el año 2007, al iniciar la construcción del túnel sumergido Desenterramos dos mil años de historia Y destruimos un puerto o el Meca en estas mismas aguas El cual ya funcionaba como corredor interoceánico desde el año 500 a.C. Coatzacoalcos siempre ha fungido como un punto de conexión y equilibrio Entre diferentes materias y energías del mundo Hace unos siglos, el mar nos trajo una gran transformación Y la llegada de los españoles a nuestra tierra cambió las cosas para siempre Cuenta la historia que Hernán Cortés tenía preso a Moctezuma Y le preguntó dónde podía encontrar un río que desembocara en el mar del Golfo de México Con dimensiones suficientes para poder meter sus barcos a un lugar Moctezuma mandó pintarle un plano de la costa de Veracruz Donde sobresalía un río, el cual estaba cerca del cerro de San Martín Para verificarlo, Cortés mandó un grupo de españoles Más de una vez, Hernán Cortés intentó sin éxito conquistar Coatzacoalcos Hasta que en 1522 envió a Gonzalo de Sandoval Quien al fin logró fundar la Villa del Espíritu Santo Funda de Coatzacoalcos La Villa del Espíritu Santo se convirtió en el puente de conexión entre el Océano Atlántico y el Pacífico A través del corredor interoceano Siendo la porción de tierra más estrecha del continente americano Después del canado C. A. Catlito Pilsi que exalcó a quien se fue Y prometió volver cuando el mundo estuviera listo O necesitara de nuevo de sus enseñanzas Volverá Hoy es el regreso de Quetzalcóatl No en forma física Quetzalcóatl está dentro de nuestro corazón Nos unimos en un latido eterno En un solo corazón Para tratarnos como hermanos Y cuidar de nuestra tierra y nuestro planeta Viva la fundación de la Villa del Espíritu Santo Viva Coatzacoalcos Todos somos Quetzalcóatl Todos somos Quetzalcóatl Todos somos Quetzalcóatl Todos somos Quetzalcóatl Los Quetzalcóatl Todos somos Quetzalcóatl Todos somos Quetzalcóatl Todos somos Quetzalcóatl Los Quetzalcóatl Luz ¿Xuタoh ¿Xuタoh ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Qué tal? Estefany Ramirez ¿De dónde viene usted? ¿Qué le pareció el evento? Está muy bonito, vale mucho la pena venir a admirar los juegos artificiales y el show de luces ¿Qué les pareció el evento? La verdad estuvo muy bonito, muy agradable. Gracias, Paz. Ya terminó el evento. Y creo que está lo bueno y lo malo. Yo creo que faltó algo un poco de la logística, faltó algunas pantallas, tal vez. Pero lo bueno es que se cuenta que fue muy bueno, de primera calidad. Soy serendeta, soy serendeta, soy serendeta.